Ahora quiero que me acompañen, vamos a hacer un pequeño viaje. Nos vamos a dirigir a Roque Pérez, una localidad de crecimiento continuo que da lugar a distintas empresas a que potencien su experiencia y le den a la ciudad su dinamismo y crecimiento uniforme. En primer término, en esta ciudad estuvimos visitando el hornero de Roque Pérez, finos fiambres de campo, absolutamente naturales, la calidad como compromiso acompañada de un sabor inigualable, ya que no poseen conservantes ni aditivos. Cuando hablamos de Roque Pérez, hablamos de una localidad que ha crecido por todos los referentes que tiene en distintas especialidades y rubros. Así lo es el hornero de Roque Pérez, con su titular, el señor Mario Cáceres. Mario, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, especializada en fiambres de campo, que cuando los hemos probado estos fiambres de campo no tienen absolutamente nada que ver con lo que consumimos diariamente, sobre todo en la ciudad. Son 50 años de permanencia, Mario. 53 vamos a cumplir el 2 de julio. Siempre ubicados aquí sobre la ruta 205. Sí, siempre aquí. ¿Lo comenzaste vos? Sí, esto lo comencé yo. Ajá. ¿Qué era lo que ofrecías en su momento y cómo fuiste anexando distintos productos, Mario? Bueno, por haber nacido en la carne, iniciamos con carnicería. Tuvimos 20 años de carnicería y hace 32 años haciendo fiambres. Contame un poquito, porque es una elaboración diferente, es un proceso prácticamente artesanal. Acá no tenemos conservantes, no tenemos aditivos, no tenemos ingredientes, absolutamente nada. Tratamos de hacer un manejo natural y es como un homenaje a nuestros ancestros, a los colonizadores del mundo que trajeron de alguna manera su manera de preparar esta comida como reserva de alimento de un año para el otro en las chacras. Fue siempre una comida de campo. Eso es lo que nos mantuvimos haciendo, ofrecer un alimento natural. Ajá. ¿Cómo es el proceso de un fiambre como este, Mario? ¿Qué es lo que se hace de diferente para que sea tan bueno para la salud? Y la base es saber qué carne estamos manejando. Ajá. Esa sería la base de todo. Fundamental. El origen de las carnes son de creaderos seleccionados. Modelo, en este momento, en Argentina, de creados del mundo. Ajá. Que están entre los 30 creados del mundo, están acá. ¿Ustedes, con respecto a estos productos, son casi únicos? Yo creo que no se hace en el mundo esto. Algunos con voluntad y que tiene sus ancestros todavía o recuerda de sus tíos o sus abuelos, qué sé yo, por ahí se anima a hacer un chorizo. Pero están recurriendo a otras cosas para hacerlo. Claro. Esto es una gran reliquia. Totalmente. Y cuando... Estamos luchando en este momento a ver si trasciende esto como un alimento natural. ¿Y cómo hacen? ¿Cómo es esa lucha, Mario? ¿Cómo ustedes lo pueden difundir y cómo pueden hacer entender a la población que esto es otro producto? Esa es la parte más difícil. Sí. Más difícil porque han pasado años o algunas décadas y se fue transformando. Cuando surgen los supermercados, se elimina el mostrador, la comunicación del cliente con el producto y desaparece la comida natural. Claro. Perdimos el trato con el almacén, ¿no? Con esa cosa personalizada que vendía un producto de calidad, ¿no? Claro, claro. Hoy es todo mucho autoservicio. Claro. No hay explicación del producto. Y hay muchas comidas que ingerimos que es volumen y saciamos el apetito, pero no nos alimentamos. Claro. Ahora, ¿esto en cuánto afecta a la nutrición, a la salud en sí misma? ¿Qué pasa con diferentes patologías que tenemos como hoy colesterol o muchas enfermedades que se pueden dar a partir de un producto que no es saludable? Tu pregunta es muy clara, pero es para un profesional. Yo hablo con muchos profesionales de salud, de higiene, de la alimentación, gente que consume mucha energía en su actividad y entonces los que van conociendo esto se habla de un alpinista o un ciclista que se han encontrado acá, de muchas anécdotas tengo, pero dice, yo con esto me subo a la montaña, en la carne tengo proteínas y en la grasa tengo energía, no necesito otra cosa. Y la conservación, antes no teníamos frío, se hacía en grasa, se guardaba en los sótanos, se guardaba en canto rodado porque fría la piedra, o se guardaba en las parvas de lino. Se hacía una cama de lino y se ponían salames, se cubría con lino y se ponía más salames. Y otros gringos guardaban en grasa. ¿Y la durabilidad era...? De año a año. De año a año. En los embutidos. Sí. Lo demás, el tiempo que quisieras. Ajá. En el mundo hay jamones de 10 años. ¿Y aquí los jamones, de qué tiempo pueden ser? Nosotros estamos ofreciendo ahora jamón de año y medio, de tres años, ahumado, fileteados, en oliva. Sí. Que ya lo presentamos en la Cial de París, en Palermo, porque estuvimos en la Cial de París, en París, en el 98, pero en Palermo, y lo registramos como marca Jamolea. Jamolea es la marca del jamón fileteado en oliva. Sí. Que es único en nuestro país. Yo creo que sí. Sí. Mario, para finalizar, ¿qué se siente cuando uno es único, es referente, cuando no existe alguien que se les parezca al hornero de Roque Pérez? Bueno, yo siento una enorme satisfacción porque acá hay un grupo de maestros, como tienen algunas otras fábricas. Sí. Hay maestros que manejan la carne, que es Jacinto Ricardo Ruiz y Oscar Miguel Macedo. Acá hablamos de gente de mano de obra calificada. Me toleraron y aguantaron hasta ahora y ellos son los continuadores de esto, seguramente. Sí. Ellos preparan todo y después te voy a mostrar los pasos, cómo se logra esto, la espera. Muy bien. Todo y hoy ha cambiado que hay ayuda, hay tecnología para aplicar y hacer sin alterar el proceso de elaboración, hay tecnología para hacerlo. Muy bien. Y se puede producir mucho más cantidad con menos trabajo. Nosotros hacemos morcillas que se las damos al cliente para que las tenga un año a cero grado, para abajo, no en la heladera, así. Cero grado le pedimos para abajo. Un grado bajo cero o cero grado ya yo te le doy un año. Y se mantiene un año. Exacto, porque ya usamos una tripa alemana para fiombre escocido, que le damos una cocción. Perfecto. Para nosotros es un gran orgullo estar primero en una empresa de 53 años de permanencia. Segundo, estar en el hornero de Roque Pérez, que es único en nuestro país, que apunta al cuidado de la comunidad con todo esto que nos acaba de explicar Mario tan clarito. Y los invito a todos los que puedan llegarse aquí, no solamente por la atención esmerada que tienen, sino por la mano de obra calificada para la elaboración de cada producto. Gracias, Mario. Y yo quiero agregar, si me permitís, el costo que tiene esto. Es diferente a la industria. Entonces, como vas a una góndola y no se puede comparar el precio que tiene esto. Entonces yo digo, hay tres precios. Barato, ¿para qué vamos a hablar? Caro, es cuando yo compro algo y después tengo alguna cuestión. Yo me compro un par de zapatos y me duro un maíz y me pega la suela, es caro. ¿No es cierto? Después está el otro precio que es valioso. Valioso porque es lo nutritivo, lo que necesita para vivir y tener salud. Ya lo dijo Hipócrates a eso, que la medicina sea tu alimento. Así. Claro, claro. Somos lo que comemos. Y claro. Es así, es así. Y hay que cuidar nada menos que la salud, que es lo más preciado que tenemos en la vida. Sí. Gracias, Mario. No, gracias a usted. Buenas noches. Buenas noches. El hornero de Roque Pérez. Finos fiambres de campo. Ruta 205, kilómetro 139, Roque Pérez. Teléfono 02227 492 610.